Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Cómo nos celebrar la alegría de que Cristo ha resucitado y vive entre nosotros, vive en tu corazón y vive en la buena voluntad de todas las personas. Es importante para todos nosotros celebrar el triunfo de Cristo, porque celebramos que Él es el camino, que es la vida, es la alegría, es la esperanza. No podemos seguir caminos de tristeza, de violencia, de desesperación. Él ya las ha vencido. Cambiemos de actitud con esta vida nueva que Cristo nos ha dado. No ha revivido Cristo, Él mismo dio vida a algunos muertos para que estuvieran un tiempo más viviendo. Él ha resucitado y quiere decir una vida nueva, una vida del cielo que nos da una gracia muy especial. Por eso hoy somos invitados a vivir una nueva vida, una nueva actitud. Con Cristo lo podemos todo. Él venció lo más difícil, Él venció todo mal. Con Él podemos vencer todo. Y atrás de Cristo, siempre unido a su misión, está nuestra Madre Santísima, aquella que siempre lo siguió, lo amó y que esperó en su resurrección. En esta alegría de la Pascua les envío a todos mi bendición y que sea una Pascua que nos renueve, que nos haga celebrar con actitudes, con celebraciones litúrgicas y con nuevos proyectos la vida. Ya no te dejes vencer por la violencia y la desesperanza. Déjate vencer por el verdadero amor y la verdadera vida que es Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.